¿Qué pasa si la víctima no está asegurada? Para evitar estas desgracias recomendamos que compre en su póliza de seguro una cubierta conocida como Uninsured Motors o conocido en español Conductor No Asegurado. Esto cubrirá los daños ocasionados por una persona que se encuentre manejando sin el seguro compulsorio. No deje de hacerlo ya que le puede salir muy pero que muy caro. Será hasta la próxima mis amigos y que pasen una bonita semana. Gracias.